El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra está enlazado para comentar justamente su lectura de este mensaje con motivo del segundo aniversario de aquel triunfo histórico, contundente, como nunca se había visto, de un candidato a la presidencia de la república. Aquel triunfo que le dio 31 millones de votos prácticamente, 30 millones.100 mil votos, el 53% de la elección. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo escuchaste el mensaje de ayer? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Mira, fue un mensaje muy del presidente. No es usual realmente que los presidentes hagan mensajes cada año de celebración del triunfo, más el informe presidencial, más el arranque del año. En fin, es un presidente que le gusta hablar, le gusta oír su voz, como decía hoy Camarena en un artículo, el Salvador Camarena. Pero dentro del estilo del observador, vimos la cara, o ayer vimos la cara más amable, que sí buscó tener ciertos lazos de conciliación, entre otros los que cita hoy el presidente del INE. Entonces, sí había un tono, digamos, más de búsqueda de la unidad. Pero aún así, su discurso fue claro en el sentido de los problemas vienen del pasado, ha sido muy difícil enfrentarlos, voy muy bien, no hay en ningún momento una duda de que haya que virar la estrategia en materia económica o en materia de seguridad. Y también, a pesar de que hizo este comentario bastante favorable, el INE también cerró citando a Francisco Madero, quien dijo, y cito lo que citó el presidente, cuando justifica por qué se quiere volver el guardián electoral, cita Madero, que en su momento dijo, al subir yo al poder voy encarnando dos principios, uno de ellos sancionado ya por la Constitución y que de mí depende que se cumpla y que es el de la no reelección. Otro, el sufragio efectivo, y continúa la cita. Presidente, pues no está en 1910, no está en 1911, está en otro momento donde existe un INE y el INE le va a tener, Pepe, que marcar los límites, porque la presidencia en nuestro país, el gobernador en nuestro país, está muy acotado en qué puede hacer en un proceso electoral. Recordemos en el 2006, lo discutimos ya hace muchos años, Pepe, el famoso cállate chachalaca del presidente, del candidato cuando era, competía contra Vicente Calderón, contra el presidente Vicente Fox, y se refería a que el presidente Fox algo había dicho de la elección, respecto a la importancia de mantener el rumbo, ni siquiera específicamente a favor o en contra de un candidato, pero claramente en contra de la idea de cambio. Entonces, qué bueno que el presidente estuvo en un ánimo celebratorio, en un ánimo conciliatorio, pero el presidente va cambiando con mucha frecuencia el discurso. Ya veíamos hoy, Pepe, en el texto de ayer, hay un ánimo de celebrar que estamos en paz, buscar la unidad, etcétera, pero hoy ante el problema de Guanajuato, en la mañanera que ya citaste en el noticiero, Pepe, lo que vemos es claramente un presidente que está echándole la culpa al gobierno del Estado, en lugar de buscar realmente una estrategia común para un problema que es común para todos los mexicanos, Pepe. Esto es fácil de entender, Carlos, si miramos el perfil del presidente de la República como un ser político por los cuatro costados. Siempre a cualquier solución del tipo práctico buscará siempre la salida política. Es el caso, viendo señalas, de Guanajuato y la violencia desbordada. Señala el presidente permanentemente que no va a dejar solos a los guanajuatenses, y menos en manos de un gobierno que no los acaba de proteger y que tolera la violencia, que no puede controlar la violencia desbordada por los cuatro puntos cardinales de esta histórica entidad. Ese es un hecho también relevante. El otro es que el presidente López Obrador sigue siendo el que marca la agenda política, evidentemente, de este país, como no lo había hecho ningún otro presidente. Ha habido casos en que sí, pero este es el caso más excepcional. Y todo es a base de esfuerzo de levantarse temprano, de marcar la agenda, y si es necesario volver a aparecer en la tarde, o bien cuando son fechas señaladas como la de ayer, o bien mandar videos los sábados y mandar videos los domingos y ocupar espacios en los medios de comunicación de manera constante y permanente. Así es, Pepe, y lo hace muy bien. El problema es que los resultados no están. Cuando uno compara lo que prometió el presidente en campaña, e incluso los 50 puntos que prometió en el Zócalo, pues las partes que involucran cambiar una ley lo han hecho bien, pues tienen el control de ambas cámaras, pueden sacar la legislación que quieran. Ahí está la Guardia Nacional, que también estábamos celebrando ayer el año de su arranque. Pero los resultados en materia de seguridad no son lo que nos prometieron, ni en campaña ni cuando se creó la Guardia Nacional. Y en este conflicto con Guanajuato, el problema que tiene el presidente para avalar su discurso es que si Guanajuato fuera el único estado con problemas, pues sí podría explicarse por un mal desempeño de un gobernador y de un fiscal. El problema que tiene, y lo vimos en el noticiero como cualquier otro día, hay matanzas por todos lados. Los problemas de desbordamiento del crimen organizado lo vemos prácticamente a diario en varios estados. Y la responsabilidad jurídica en materia del crimen organizado es del gobierno federal. El gobierno estatal tiene que investigar cualquier homicidio, pero si este homicidio es presuntamente vinculado con el crimen organizado y las matanzas que hoy reportamos en el noticiero son presuntamente vinculadas con el crimen organizado, le competen a la Fiscalía General. Y sin embargo, pues no estamos viendo un gobierno echado para adelante en lo que es una zozobra permanente para los mexicanos que viven en ciertas zonas del país que nunca saben cuándo se van a amanecer como una matanza o como nos amanecimos en la Ciudad de México el viernes con el horrendo atentado contra el secretario de Seguridad Ciudad en la Ciudad de México. Muchas gracias, Carlos, como siempre, doctor, por estar con uno, muy pendiente y comentando. Muchas gracias a ti, Pepe. Te mando un abrazo. Igualmente fuerte para ti, Carlos Elizondo Mayer Serra. ¡Gracias!